Tras la pretendida rebaja impositiva aprobada ayer por el Pleno del Ayuntamiento, los ciudadanos castellanenses van a pagar más en concepto de impuestos municipales en 2015 que en 2014. Pues hay que recordar que la base imponible del IBI subirá este año un 9,8%, con lo que la medida de maquillaje del PP no compensa ni de lejos ese aumento. El PP no se da cuenta de que estas medidas electoralistas, que son algo peor que una media verdad, ya no logran su auténtico objetivo, que es engañar a la sufrida clase media castellanense, víctima constante de la política fiscal del Gobierno Municipal del Partido Popular.